Música Música Te necesito un beso, te necesito que me duelen Besos de tu boca, de tu dulce boca, te enseñaron a comer Si te quedas con quien soy, enamorado de amor Si me van a llamar y de que me llaman Te necesito un beso, te necesito un beso, te necesito un beso Besos que me duelen, besos que me duelen Besos que me ganan más en profundo Te necesito un beso, te necesito un beso, te necesito un beso ¿Cómo dice ese voz? Te necesito un beso, te necesito un beso ¡¿Cómo dice?! Te necesito un beso, te necesito un beso ¿Aguanta que alguien se creó que me duelen, besos que me duelen Y lloro y lloro Las malitas arriba, 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 arriba El beso, al cual todo son Te necesito un beso ¿Que sabes que me duelo? Que se que me agante lo más profundo del corazón Y me preocupa el loco Mi hija quiere mi vida Y yo no voy a llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!